Quizás fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormir bien, me dedo y me voy en tu pecho Y después me despierten tus pensores Tus gestos sentidos suenan mejor Sé que pronto estaremos juntos Esa sonrisa traviesa que me recomiendo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando tus manos Convío poemas de mi papileta Convío canciones de cuatro poemas Convío las fotos cerrando en Marbella Cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas y tengo presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Sí, muy bien Muy bien Sí, muy bien Gracias Mucho amor, con ellos, y con ellos todos, todos, los dos. Tengo que que vivir, tu padre y tu mamá, a ti solo encontrar nuestro amor, si quiero. Ahora prohibido por curas, por las peones, porque somos de distintas sociedades. Ahora prohibido por que todo el mundo quiera, porque no tiene confianza, por las peones, porque todos, los dos. Oh, 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 oh. A quien van a engañar ahora tus brazos A quien van a mentir ahora tus brazos A quien vas a decirle ahora te amo Y luego en el silencio te darás tu cuerpo Me tendrás el tiempo sobre la guarda Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Y quién te escribía poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus griegos y fantasías? A quien vas a dormirse a tu espalda Y luego en el silencio te digas que a quien Te tendrás su aliento sobre tu cara Te darás tu tiempo en tu mirada Y se me olvidará la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Me siento estúpido Y lo quitó Y lo quitó Y lo quitó Y lo quitó Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta la alma Un beso No te sobra la alma Y en mi alma Y lo quitó Y lo quitó Y lo quitó Y lo quitó T fobre el olor de tu piel Y lo quitó Tus besos, tu sonrisa eterna Y y hasta la alma Un beso Un beso Un beso Van a la alma Y en mileading Hasta el beso Que pudo ser Oh, 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 oh